Hola a todos, les cuento que el Poli reanudó la sesión de cuenteros en la plazoleta central. Si te lo perdiste, aquí están los mejores momentos. Quiero decirles que la idea es pasarla rico, que sean bienvenidos a este su espacio de cuentería, de oralidad, ya saben, Alexander Díaz Mateo en Facebook. Nosotros tenemos gente de altura, gente que sabe, son grandes de la cuentería, literal. Así que, por favor, para recibir a este grande de la cuentería, un fuerte aplauso para el señor Alberto Velasco, un aplauso grande para él. Ay, que esto es como un osito. La misma escena con una fea con una bonita. Este mirando un partido de fútbol. Usted está mirando el partido de fútbol, ahorita con lo de James y toda esa vaina. Y usted como que celebra el gol. ¡Gol! 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 ¡Mi amor! ¡Gol! ¿Y qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, que es un gol? Y yo, no, pero mi amor, no, pues estoy celebrando. Celebrenlo con una fea. La misma escena. ¡Gol! 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 ¡Mi amor, gol! Y la fea, tranquilo, bebé, simplemente fue un pase de meta, pase y gol. ¡Aleluya, hermana! No olvides que los miércoles y sábados, cada 15 días, tenemos mañanas de cuenterías aquí en nuestro campus universitario. No te lo pierdas y diviértete. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.